... Poco es sobre todo ese ámbito de la sostenibilidad. No solamente es la naturaleza, la reserva de la biosfera está involucrada. Para estar aquí celebrando este 41 aniversario de la reserva de la biosfera, que es un hito que ni mucho menos puede pasar desapercibido y que merece el mayor de los reconocimientos. Tan solo un año después de mi nacimiento, en el año 1983, las 511 hectáreas ubicadas en la finca El Canal y Los Tiles fueron reconocidas por la UNESCO como reserva de la biosfera. En el año 2012 y tras muchas ampliaciones, la superficie total de nuestra isla ya es considerada reserva mundial de la biosfera, así como las franjas marinas entre Degarafía y Fuencaliente. En lo que parece tiempo, pero quizás no tanto, pasamos de esas 511 hectáreas iniciales a las más de 87.000 que la componen en el día de hoy. Nuestra isla, además, fue la primera isla española en obtener este preciado reconocimiento y desde entonces se ha comprometido a trabajar intensamente para armonizar su desarrollo socioeconómico con la preservación de su incalculable riqueza natural. El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que casualmente también celebra su 70 aniversario, es la joya de la corona, de una reserva que cuenta también con parques naturales, reservas, monumentos naturales y reservas marinas. Unos espacios que nos recuerdan el compromiso que siempre hemos tenido los palmeros con la conservación del medio natural que nos rodea. Y no me refiero solo al medio terrestre o al marino. La limpieza y claridad de nuestros cielos también nos convirtieron en la primera reserva Starlight del mundo, posicionando a La Palma como un referente en la observación espacial. Hoy celebramos que durante 41 años de la reserva de la biosfera de La Palma ha contribuido a preservar nuestros espacios naturales, a garantizar la pervivencia de nuestra artesanía, a promocionar nuestra risca gastronomía, a modernizar nuestra isla, a impulsar nuestras empresas y nuestro producto local, siempre compatibilizándolo con el respeto a nuestro medio ambiente. Y todo ello sin perder de vista su incalculable trabajo de educación ambiental clave para que las generaciones futuras, y ahora después de 41 años también las actuales, continuemos defendiendo el patrimonio natural, etnográfico y social de nuestra isla. Para que conozcan el esfuerzo de tantas personas que durante décadas han entregado su vida para que La Palma sea la isla bonita. Y entre esas personas permítanme hacer hincapié en Ernesto, que es el actual director de la reserva y que en poco tiempo dejará un cargo al que le ha dedicado tiempo y sobre todo cariño. A él, al que tengo la suerte de considerarme amigo, le quiero agradecer todo el trabajo realizado en estos años al frente de la institución y especialmente el apoyo de la reserva en los momentos más duros que ha vivido nuestra isla de La Palma durante la erupción del volcán. La reserva de la biosfera y Ernesto siempre estuvieron con la mano tendida para ayudar y prestar su apoyo ante la que podría clarificar como la mayor crisis que ha vivido la isla. Gracias Ernesto por tu trabajo, por mejorar La Palma y sobre todo la vida de los palmeros. Asimismo me gustaría también felicitar a Manuel Esteban Martín, miembro del Consejo Científico de la Reserva de la Biosfera, que lamentablemente recibirá este merecido homenaje a título póstumo, o como también a Ana Viña, que me ha encantado poderla saludar en el día de hoy, que es hija predilecta de La Palma y miembro también de este Consejo Científico que tanto ha investigado en favor de nuestra isla. Estas son algunas de las personas que han jugado un papel esencial en la vida de la Reserva de la Biosfera por la que durante todos estos años han pasado individuos que con su amor hacia esta isla y su identidad han logrado que hoy celebremos estos 41 años de historia. También es necesario recordar a esas empresas, establecimientos o artesanos que con sus buenas prácticas contribuyen a agrandar aún más la imagen de nuestra isla. La Reserva de la Biosfera de La Palma se ha convertido en un referente a nivel nacional y lo ha hecho por su preservación del medio natural, por su impulso a la economía local, por su contribución a la ciencia y la investigación y por su carácter educativo y cultural. Por todo, creo que debemos sentir un profundo orgullo por contar con una reserva líder y que vela por el bienestar de la maravilla isla en la que algunos hemos tenido la maravillosa suerte de nacer y otros han tenido el privilegio de visitar. Año a año hemos ido construyendo un camino con muchos desafíos y dificultades, con buenas y malas noticias, con tristezas y alegrías, pero la senda está hecha. Nuestro deber ahora es preservar el legado de todos los que han contribuido a fortalecer el vínculo de la sociedad palmera con su isla, sus espacios naturales y su cultura y seguir el camino marcado porque estoy seguro que juntos podemos celebrar muchos más aniversarios.